Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, un momento no va Vivo pobre de amor, a la espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, al invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera ya, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, momento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, un momento no va Vivo pobre de amor, a la espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, al invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera ya, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír